En este 2023 podría tener lugar el fenómeno conocido como el Niño, el cual podría tener repercusiones en las condiciones climáticas y la producción agrícola en nuestra entidad. La jefa de Hidrometeorología de la Conagua comparte que se estudian las condiciones para que este fenómeno se dé. Es decir, tenemos condiciones que pudieran dar a lo largo o en el transcurso de los próximos meses que se declare Niño. Actualmente se están vigilando las condiciones del Océano Pacífico, que es la temperatura superficial del mar, cuál es el indicador para poder establecer si tenemos este fenómeno o no. Estas condiciones se dan principalmente en la anomalía de la temperatura. Nosotros tenemos un promedio en la temperatura del mar. Se ha estudiado que el Niño impacta principalmente el clima en México, provocando escasez de lluvias en el verano. La presencia de este fenómeno está íntimamente ligada con la disponibilidad de agua y humedad. Este fenómeno no tiene tanto tiempo de estar siendo estudiado. Sin embargo, en México existen varios estudios. Algunos de ellos indican que cuando este fenómeno o la fase cálida de este fenómeno ocurre, sobre todo durante la temporada de lluvias de verano, lo que vamos a tener normalmente es un déficit de precipitación. Es decir, disminuye la cantidad de lluvia con respecto a lo normal. Esto se debe sobre todo a la forma en la que cambia la circulación de los vientos. Según la experta en el tema, el Niño puede provocar altas temperaturas y una escasez en las lluvias. Actualmente se está estudiando la temperatura superficial del mar Pacífico para poder determinar si este fenómeno tendrá lugar este año. Si está lloviendo menos, quiere decir que tienes una menor cobertura nubosa en algunas zonas y bueno, eso implica que hay una mayor radiación y bueno, las temperaturas también suelen en algunos casos mantenerse por arriba de los valores promedio. Sin embargo, este fenómeno puede tener otras repercusiones, por lo que se recomienda a la población estar pendiente de toda la información compartida por las dependencias en la materia. Mantenerse pendientes de todas las recomendaciones que hace Protección Civil y también de cómo van evolucionando a través de los pronósticos. En este caso, que es un pronóstico climatológico, este se puede dar el seguimiento en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Gracias. Gracias.